Música Querido Franquito, hoy me toca a mí. Esperé este momento tanto tiempo que se me hace difícil expresarme. Hace cinco años me hiciste una propuesta que sinceramente no creí posible. Aquel martes de lluvia me sacaste por primera vez. Disculpame, pero te vi tan asustado. Buscabas la quinta como si fuese del 2000. No estaba tan convencida, pero no tenía opción. Eras vos o quedarme en el taller quien sabe cuántos años más. Miranos hoy, llegando a Alaska. Música Me animo a decir que sos el único hombre al que dejo que me ponga las manos encima. Que suene atrevido, pero aquella que alguna vez se haya sentido amada me entenderá. Lindo aventurero, gracias por darme vida nuevamente. La adrenalina, los paisajes, arena, nieve, montañas, animales, amigos y la posibilidad de visitar a mi familia de toda América. Es impagable. Diecinueve, veinte o quién sabe cuántos países. En las buenas y en las malas siempre juntos. Esta llegada a Alaska representa tanto para vos como para mí. No fue fácil. Sé que soy un poco demandante, pero vamos. Vos también te has dado tus gustitos. ¿Qué vendrá? ¿Volver a Sudamérica? ¿Intentar el Mundial de Rusia? No lo sé. Sí, estoy cansada y mis huesos duelen. Pero así como vos lo hiciste hace cinco años, ahora me toca a mí. Te propongo que sigamos juntos. Que esto no se termine. ¿Qué te parece? Te quiere, Clarita. Gracias. 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 Gracias.